En la iglesia nos han robado, que yo recuerde, al menos unas tres o cuatro veces, todas en distintas ocasiones, ¿me entiendes? Todas en distintas ocasiones. Y la verdad es que ha sido bastante... Por ejemplo, la primera vez que nos robaron, hace mucho tiempo, nos robaron una interfaz, la primera interfaz multitrack que tuve de seis canales, me la vendió un amigo, no sé en cuánto, creo en 800 pesos, creo que eran seis o cinco entradas, cuatro entradas, no recuerdo muy bien, connection fireware, estaba muy buena la interfaz, así era una que se usaba así parada y toda una presonus, me robaron esa interfaz, un micrófono inalámbrico beta 58A, precioso, ¿no? Fue lo que se robaron en esa ocasión. Y la verdad es que está feo, ¿no? Porque llegas a la iglesia confiado de repente el domingo o el día del ensayo y ves que te faltan las herramientas. Y, por ejemplo, sobre todo, digamos que la interfaz podemos vivir sin eso, pero el micrófono era el principal, era el del pastor. Y tú sabes que quién se lo robó, no tiene ni idea de qué, solamente agarra las cosas por agarrar y se lo llevo. Y se llevó nada más el micrófono, o sea, ni siquiera se llevó el receptor que estaba aladito, ¿me entiendes? O sea, solamente agarraron en desesperación las cosas. Eso fue la primera vez que nos robaron. La segunda vez, la segunda creo que ha sido de las más feas que he tenido. Creo que fue la peor. Creo que fue la peor. Robaron, escuchen bien esto, dos bajos de un amigo. Pero en ese entonces nos habíamos quedado sin bajista, que es como en el 2016 más o menos. Un amigo, José Carlos, me prestó, bueno, primero me prestó un bajo y le dije, oye, véndeme ese bajo, no tengo bajo. Y me vendió el bajo. Era un Eagle. De hecho, salgo en uno de los primeros videos, salgo con ese bajo. Y luego me prestó un Yamaha, de los bajos Yamahas de cinco cuadras. Él me había prestado una. Padrísimo el sonido. Los dos los tenía en la iglesia. Pues justamente el día que se quedaron en la iglesia, esos bajos entraron a robar. Y se llevaron esos dos bajos. El que yo había comprado, que le había comprado y el de él. Me robaron la guitarra electroacústica del de la acústica. Del chavo que toca, dejó él. Tenía una ovation muy bonita, una negra. Tenía dentro de sus audífonos, su Shure 215. Habían en la mesa de la consola, habían dos sistemas de TACSTAR. En lugar de que este camarada se lleve el sistema, se llevó nada más los body packs. Ve, no, ese no es todo. Se llevaron dos bocinas JBL. Se llevaron una bocina Dash Action. De las que tenemos colgadas, se llevaron una de esas. No estaba colgada, pero sí estaba en la parte del altar. Y se llevaron esas tres bocinas. Y casi, casi se llevan una televisión de 55 pulgadas. ¿Por qué no se llevaron una televisión de 55 pulgadas? No sé. Lo peor de todo esto, es que en esta ocasión, que se llevaron los dos bajos, la guitarra, los audífonos, los sistemas y las tres bocinas. ¿Sabes a qué horas fue? Fue al mediodía que robaron. Y lo peor de todo, es que había gente trabajando en la iglesia. O sea, atrás de la iglesia, estaban trabajando, estaba mi papá y uno que otro hermano, estaban viendo unas cosas ahí en la bodega. Y en ese momento, estaban robando la nave principal. ¡Guau! No sabes, de repente, una hermana que vive en la esquina de la casa, de la iglesia, fue que dijo, Oye, se están llevando, o sea, veo que pasaron dos, tres personas con unas bocinas. ¿No será que lo sacaron de la iglesia? Y fue que vino, no sé quién, llegó a la iglesia. Y pastor, disculpe, ¿no les hace falta equipo? Y fue cuando fueron a revisar, y entrando a la iglesia, ven que está en la televisión, ahí en la ventana, a punto de ser sacada. ¡Guau! ¡No manches! Creo que esa fue la peor de todos los robos que hemos tenido. Porque tuve que pagar por ese otro bajo que me habían prestado. El bajo que pagué, ya no lo disfruté. La guitarra de Joel, la verdad es que no pudo recuperarla. Las bocinas, jamás las íbamos a encontrar. La bocina Dash Action, no había, ya estaban descontinuadas. Todo eso se estaban llevando. Recuerdo que ese día llegué de volar a la iglesia, llegó los, no sé si, los peritos y la policía. Y ahora sí que a transcribir todo lo que se habían llevado. Y rayos, o sea, es doloroso, es feo porque, es feo porque, pues se están llevando cosas que la verdad son muy útiles para la iglesia, ¿no? O sea, no es que uno quiera tener todas esas cosas, sino que son útiles, se usan mucho en la iglesia. Y la verdad es que esa vez la impotencia de no poder hacer nada, no teníamos cámaras en ese entonces, no teníamos sistema de seguridad, nada, no había nada. El problema, o sea, lo tremendo de todo esto es que fue en el al mediodía, será 11, 12 de la mañana del día. Y luego fue, este, había gente en la iglesia trabajando atrás y estos tuvieron el descaro de entrar y llevarse cuantas cosas. Ahora, yo no sé cuántas personas habrán entrado a la iglesia y llevarse dos bajos, una guitarra, unos sistemas y tres bocinas. ¿Cómo te llevas eso? Una persona no puede, pero sí fueron varias personas y la verdad es una sensación horrible, ¿no? Y no se pudo recuperar absolutamente nada, nada. Y la otra, la última ocasión fue un sábado amaneciendo domingo. Dos de estas ocasiones han sido de sábado a domingo. Estaban llevándose, esto es increíble, esto es increíble. Está, ahora ya estaba un hermano ahí cuidando la iglesia y todo. Y resulta que está durmiendo él y de repente escuchó un ruido fuerte como de que algo se cayó dentro de la iglesia. Entonces él entra a la iglesia y no ve nada, ve todo normal, ve que todo está cerrado aparentemente. O sea, costó al día siguiente temprano que llevamos, que llegamos a sacar las cosas, a instalarnos. Resulta que el pianista Julián está buscando el piano y no lo encuentra. Ahora, quienes conozcan el piano que tenemos en la iglesia, tenemos lo que es un Kork M50. El Kork M50 es un piano de tecla pesada, de 88 teclas, que ¿sabes cuánto pesa? Pesa bastante, pesará como unos de 15 a 20 kilos el puro piano. Bueno, pues resulta que Julián le mandó a hacer un estuche rígido. Este estuche rígido pesará de 10 a 15 kilos también. O sea, que tú le sumas los 10 o 15 kilos que tiene el piano, más los 10 o 15 kilos que pesa el estuche, ya son como bajito, mínimo, mínimo 25 kilos que pesa ese piano. Y no lo encuentra y no aparece el piano y no aparece el piano. ¿Y dónde está el piano? Y resulta que en eso volteamos a ver. Y, oh, sorpresa, el piano está parado debajo de una ventana. En esa ventana, en la parte de afuera, queda un poste de Telmex. Y ya saben cómo son ese tipo de postes de Telmex de los antiguos, que tienen como que unos cuernitos por arriba, con las que te escalas. Pues yo no sé cómo le dice este cuate que entró a la iglesia, agarró el estuche del piano con el piano adentro, lo amarró y se lo estaba subiendo por esa ventana. Y resulta que lo que pasó fue que el piano se le resbaló y azotó en el piso con el con y azotó. Y eso fue lo que hizo el ruido. Entonces, cuando el hermano entra, ve aparentemente que todo está normal, que todo está bien. Pero al día siguiente nos damos cuenta. Este piano no tiene nada que hacer allá. Y entramos y empezamos a ver. Y fue que vimos que el piano había roto lo que era el piso. Pues este cuate o estos cuates estaban intentando llevarse el piano. Gracias a Dios no se llevaron nada. Pero no inventes. O sea, hemos sido clientes a más no poder. Hemos sido clientes. Gracias a Dios nunca ha sido un asalto a mano armada. Nunca ha sido algo que comprometa que de repente esté alguien ahí entre alguien y lo amenaza. Y gracias a Dios nunca ha sido así. Pero el hecho de que te quiten las cosas, que con mucho esfuerzo se compran. Ustedes lo saben. Las personas que ahorran o las iglesias que están creciendo poco a poco compran equipo. Compran equipo. No es que te digas. Ah, vamos a comprar todo esto y lo tengo. Y si se echa a perder. Ah, lo compramos. No, que han sido con mucho esfuerzo que se han comprado las cosas. Y de repente viene un cuate muy abusado y se lo roba. Pues la verdad es una sensación horrible, ¿no? Y en estas tres ocasiones en la iglesia, la verdad es que las hemos pasado fatal. Esta, esta que fue el piano, que fue la última, que fue en la iglesia. Como que eso detonó que se ponga el sistema de seguridad por completo. Y gracias a Dios ya no ha habido ese tipo de... Si ha intentado entrar gente, pero ya no puede entrar porque está lleno de protectores. Y creo que ese ha sido yo el... Como que un pánico que me da. Como que me da un cierto tipo de... Cierto tipo de ansiedad el entrar a la iglesia y ver una puerta abierta. O una ventana abierta. Siento que la tengo que cerrar. Siento que no debe estar así. Porque la experiencia nos ha hecho que... Que no tenga esa confianza. Te voy a decir la verdad aquí en la casa. Mi esposa lo sabe. Yo entro y cierro los candados con seguro. Aún sea el mediodía yo cierro con candado. Cierro la puerta de la casa. Le pongo pasador. Así estoy yo. Toda la casa tiene protectores atrás, adelante. La casa de mis padres tiene protectores atrás, adelante. La iglesia tiene protectores atrás, adelante. Todas las ventanas. Y no sé. No es que viva con miedo. Pero como que tengo ese... Como que soy alérgico a los robos. No sé cómo decirle. Pero por ejemplo, si entro yo a trabajar dentro de la iglesia. Cierro yo la puerta de acceso. Le pongo seguro. De repente que estoy en la iglesia y hay gente. Y veo que está el portón abierto. Yo lo cierro. Porque, o sea... Tengo esa mala experiencia de que si entra alguien... O sea, no lo voy a dejar que entre y que abra. Para mí no puede estar abierta la puerta de atrás y el portón principal juntos. Porque entran. Y eso es a lo que yo digo. No puede ser. Y esa ha sido mi experiencia con los robos. O sea, vea a qué punto me ha llevado que lleguen a robar. Pues allá a la iglesia. Ha sido lo que hemos sufrido. Yo he sufrido mucho porque... Obviamente mi papá, el pastor también. Pues sé que lo siente feo, ¿no? Porque sé cuánto les ha costado adquirir las cosas.